El actor Fernando Guillén ha fallecido a los 80 años de edad después de una larga enfermedad. Fuentes de la Academia de Cine han anunciado que Guillén ha muerto hoy en Madrid. Nacido en Barcelona en 1932, Guillén comenzó la carrera de Derecho, pero la abandonó para dedicarse al teatro. Formado en las tablas, sobre todo del Teatro Español Universitario, al principio tuvo complicado acceder a papeles en la gran pantalla, por lo que se centró en el medio escénico. No obstante, su nombre aparece en más de 100 títulos del cine español. Sería en los años 80 cuando encontró su sitio participando en películas como El caso Almería, de Pedro Costa, o El pico 2, de Eloy de la Iglesia. Poseedor de una voz particular, Guillén trabajó a las órdenes de Pedro Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios, así como en La ley del deseo y Todo sobre mi madre. Su última actuación en la gran pantalla fue junto a Asunción Balaguer, en el cortometraje de Luisa no está en casa, de Celia Rico Clavelino. Optó al Goya en tres ocasiones y ganó el galardón a la mejor interpretación masculina protagonista en 1991 por su papel en Don Juan en los Infiernos. Durante su carrera también ha estado ligado a la televisión, donde ha participado en varias series como Habitación 508 u Hospital Central. Fruto de su matrimonio con Gema Cuervo, tuvo tres hijos. Dos de ellos, Fernando y Cayetana, son conocidos actores en el cine nacional. Después de una vida dedicada a la interpretación, Fernando nos dice adiós.